el clima o el aire fresco, pero tengo mucho sueño. Sí, puede ser. Si caminamos un poco, tal vez te sientas mejor. No. Ahí viene el señor Yan. Buen provecho. ¿Te sientes bien? Sí, me siento bien, solo tengo un poco de alergia. Soy alérgica al polen, me hace daño. Ya veo. Ahora regreso. ¿A dónde vas? No me tardo. Señor Emre, disculpe. Señor Emre, señor Emre, señor Emre, me siento muy estresado. Hago con mucho gusto mi trabajo, pero esto es más fuerte que yo. Esa mujer me tiene muy asustado. No hay manera de controlarla. ¿Qué manera de gritar es esa? Ya no sé qué hacer. Está fuera de control. Y por más que lo pienso, no encuentro la solución a este gran problema. Lamento decirlo, pero soy el representante del campamento y después de todo tengo mis obligaciones. Que disfruten la comida. Déjenme acomodar esta silla. ¿Qué te pasa? No, no. Todo esto es muy agradable. Y mira, nos sentaron en la misma mesa para que podamos hablar. Hace ya un tiempo que no coincidíamos, que no hablábamos. ¿Hace tiempo que no hablamos? De Irene estamos siempre juntos. Claro que no, no es así. No se trata de hablar de trabajo. Eso no es todo. ¿Cómo de qué? Ah, pues de... Sí, Akif, dime. Vi las fotografías de la campaña. Quedaron muy bien. Felicidades. Quedaron bien porque son mías. ¡Qué manera de presumir, Jan! Nos vemos después. Osman. Osman, ayúdame un poco, por favor. Actúa como mi novio. Dile algo. Ella tiene razón. Además, estás muy serio. Solo te gusta estar comiendo ensalada. Tienes que ayudarla. ¿Qué esperas? Exacto, hermanita. Gracias por apoyarme. De nada, hermanita. ¿Les recuerdo que me trajeron a la fuerza? Me despedirán. Y también a Leila. Ay, Osman. Solo actúa como mi novio por un momento. Podrías empezar por abrazarme. Leila. ¿Por cuánto tiempo serás vegana? Continuaré hasta el infinito. El veganismo es un estilo de vida, Osman, por favor. Hasta el infinito. Entonces, ¿nunca comes carne? Mírame. Ay, JJ, te estás comportando de manera infantil. Estás exagerando. Mira, todo el mundo está feliz. No estoy exagerando. ¿No ves la tensión que existe entre las agencias? La gente estallará. Por suerte, tengo todo controlado. Si no, tendríamos un desastre. Si me disculpan, ahora vuelvo. ¿A dónde va el señor Emre? ¿Y cómo voy a saber eso? Todos están estresados. ¿No lo ves? Siempre sabes todo y esta vez no te das cuenta de nada. Mi atención está en otra cosa, pero esperaré a tener pruebas. No entiendo de qué hablas. Iré a darme un baño y vuelvo. Hola, ¿cómo están? ¿No los tratan bien? Señor Emre, es magnífica la organización. Todo va muy bien. No ha habido ningún problema. Preséntale a tu novio. Mi prometido Osman. Se lo presento. Hola, ¿qué tal? Soy Emre. Mucho gusto. Igualmente, les deseo que sean muy felices. También a ti quiero felicitarte, Sanem. Se lo agradezco. Buen provecho. Nos vemos, señor Emre. No, Sanem, Fabri, vine para acá. Hasta luego. Levántate. Tienen que irse de aquí rápido. Párate. Esto está llegando demasiado lejos, Sanem. Eres un caso perdido. No cambiarás. ¡Sorpresa! Gratia, no quiero molestarlos. No me quedaré mucho tiempo. Díganme, ¿cómo están? ¿Cómo los están tratando? ¿Bien? ¿Se divierten? Espero que sí. En un momento pasaré a saludarlos en sus mesas. Buen provecho a todos. Uy, aquí están los enamorados. Sí, aquí estamos. Qué bien, señorina. Es tan gentil. Hola, Jan. Hola, ¿qué tal? Sanem. Ay, tengo las manos sucias. Ay, perdóneme. Me las lavo y regreso. Sí, ve, aquí te esperamos. Jan, ¿me ayudas con la silla? Qué grata sorpresa verlo por aquí. ¿Cómo están? Buen provecho. El anillo. Dímelo. Buen provecho. Gulis, vengo enseguida. Sanem, ¿qué pasa? El señor Fabri llegó. Necesito el anillo. Toma. Yo creo que ahora sí voy a enloquecer. Deja que lo vea y me lo devuelves después. ¿Qué está pasando? ¿Me lo explica? Usted me dé el anillo, luego me lo pide. Su hermano me pregunta, ¿dónde está? ¿Te lo quitaste? Los hermanos de vida acabarán con mi paciencia y me volverán loca. Sanem, solo tráeme el anillo de regreso. ¿De acuerdo? Luego te lo explicaré todo, te lo prometo. No me lo explicará ahora. No me moveré de aquí. Sanem. De verdad, no me iré. Aileen no debe verlo. ¿Ella qué tiene que ver en esto? Aileen es mi exnovia. Cuando terminamos, le pedí el anillo. Si te lo vea, hará un escándalo. Ese mismo anillo que me entregó, me lo dio a mí. Me puso en una situación muy comprometedora. Sanem, por ahora quédate con él. Pero no permitas que Aileen lo vea. Te juro que te explicaré todo. No puedo creerlo.